Porque este Gobierno está garantizando el poder adquisitivo de 11 millones de pensionistas, algo que es de justicia con toda una generación, la que nos precedió, que contribuyó con su esfuerzo y generosidad a construir esta España moderna que hoy conocemos y que hoy disfrutamos. Gracias a esta decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones conforme al IPC, nadie duda de que nuestros mayores están afrontando la evolución de los precios en mejores condiciones. Fíjense, un 29% de incremento medio desde el año 2018, lo que se traduce en que un pensionista cobra de media 321 euros más al mes hoy que en el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Algunas intentan convertir la actualización de las pensiones en un arma arrojadiza, además con un argumento que es especialmente grave, porque lo que plantean es una supuesta brecha intergeneracional que perjudica a las personas más jóvenes. Pero es radicalmente falso. No es cierto, porque la sociedad no se comporta como un juego de zuma cero, donde lo que ganan uno va en detrimento de lo que pueden ganar otro. Todo lo contrario. Además de que queremos velar por este presente de los pensionistas, lo que estamos haciendo es justamente asegurar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema de seguridad social para el futuro. Precisamente para que las siguientes generaciones tengan pensiones dignas, partiendo de las recomendaciones del pacto de Toledo, pero sobre todo ganando suficiencia, reforzando equidad y garantizando la sostenibilidad.